y desmontando a la ultraderecha la sección donde traemos un discurso un texto una intervención de un altavoz de la extrema derecha personalidad de la extrema derecha o que presenta elementos de la extrema derecha que conviene desmontar en este caso he traído dos intervenciones muy cortitas de santiago abascal es el líder de box el principal partido de extrema derecha de españa y vamos a desmontar muchas gracias indigente por tu prime por llevar suscrito aquí ya diez meses muchas gracias por tu apoyo si no fuera por ti por gente como tú esto sería tomar por el saco santiago ha hecho muchas bueno box y sus líderes han hecho muchas intervenciones defendiendo el discurso anti inmigración definiendo un discurso con elementos xenófobos racistas y sobre todo mintiendo muchísimo entonces he traído es complicado ha sido un poco complicado aislar esas partes del discurso porque siempre va acompañado de muchas más cosas pero he conseguido dos trozos que yo creo que son bastante representativos del discurso xenófobo y racista de box y que hemos intentado desmontar ya lo hemos desmontado esto muchas veces estos burros estos estas mentiras sobre la inmigración sobre el racismo sobre relacional criminalidad inmigración pero yo creo que es interesante porque son dos vídeos muy cortitos uno de tres minutos bueno casi cuatro minutos y uno de apenas dos minutos y medio que lo resume muy bien corte y por aquí el chat de cis cortita a medias porque con las veces que lo para serán 40 minutos además os adelanto este vídeo lo voy a parar mucho porque es muy poquito tiempo dice muchas cosas vale entonces seguramente lo pare en más de una ocasión así que nada sin más preámbulos voy a poner el vídeo que los progres y las mafias de la inmigración no quieren que veas por box españa la avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad económicos y de convivencia ustedes saben aunque lo callan es que no tengo que parar ya aquí he dicho dos cosas vale uno la avalancha migratoria y otra que provoca inseguridad criminalidad y problemas económicos vale lo primero relacionar problemas económicos de criminalidad y de cualquier otro tipo ligados a la inmigración o concretamente estos problemas ligados a la inmigración es incorrecto eso para empezar vale hay muchas pruebas que lo demuestran y a eso voy pero por otro lado tampoco hay una avalancha migratoria de acuerdo y tengo aquí varias cositas que lo demuestran lo primero hemos visto que este año la inmigración ha descendido un 25,6 por ciento es decir en 2021 entraron 41.000 personas en situación irregular vale y en 2022 10.000 menos 31.000 además recuerdo que muchas se devuelven que llegan a canarias baleares de otra melilla etcétera además en algunos casos desciende casi un 30 por ciento por lo tanto la llegada de inmigrantes ha ido descendiendo es cierto que inmigrantes en su conjunto ha habido un crecimiento esto lo vimos creo que la semana pasada ha habido cierto crecimiento poblacional debido principalmente a migración que ha venido a españa de europa latinoamérica sobre todo áfrica también en un porcentaje muy reducido pero es que además la parte de gente que llega a situación irregular que además se queda y convive es muy reducida es muy 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 reducida y además está en retroceso de acuerdo por lo tanto esa avalancha migratoria o esa invasión migratoria la que hace referencia a bascal que coge momentos muy concretos donde entran de golpe mucha gente para causar ese efectivo extraño es mentira no se sostiene con datos no se sostiene con absolutamente ningún dato pero es que además hay varios estudios que demuestran que la delincuencia y la inmigración son fenómenos que no guardan absolutamente ningún tipo de relación vale aunque ahí existe el pensamiento por ejemplo un estudio que se hizo en 2018 de que la mitad de la población aproximadamente tanto en europa como en españa piensa que la inmigración hace que aumente el índice de criminalidad lo cierto es que no hay ni siquiera una correlación más de un siglo de estudios indican que la tasa de delincuencia es menor entre los nacidos en el extranjero que entre los nacidos en el país punto uno según datos oficiales de eeuu entre 1990 y 2012 cuando la inmigración tanto legal como irregular alcanzó niveles históricos la tasa de delincuencia a nivel nacional disminuyó sobre todo en ciudades de alta concentración de inmigrantes como los ángeles la ciudad de fronteriza de san diego y el paso nueva york chicago y miami un estudio hecho en 2017 y ahora pesos eeuu no es españa en españa lo mismo así el país europeo con el mayor crecimiento de población inmigrante en esas en ese intervalo de hecho entre el año 2000 y el 2014 hubo un incremento exponencial de la población inmigrante vale son los años de bonanza económica de españa luego hubo un retroceso pero en los años de bonanza es cierto que entró bastante gente llegando a representar un 10% de total de la población es decir uno de cada 10 personas en españa es de origen extranjero este aumento de la población inmigrante no se ha acompañado de un incremento de las tasas de criminalidad por lo contrario la tasa de la delincuencia en españa ha descendido ligeramente siendo españa tercer país europeo con menor tasa de delincuencia según datos del eurostat es decir durante el tiempo que la población inmigrante ha crecido considerablemente en españa la delincuencia experimentado un leve descenso de acuerdo en un estudio de 2012 sobre las tasas de criminalidad de inmigración que tuvo en cuenta también las tasas de desempleo el nivel de estudios la concentración de población en zonas urbanas las edades origen de la población inmigrante y el PIB per cápita las conclusiones de este trabajo que confirman que no existe relación entre inmigración y delincuencia vale y esto se ha replicado por actividad por pasiva en otros estudios europeos de acuerdo es decir lo que provoca la criminalidad o lo que se relaciona con la criminalidad son las condiciones socioeconómicas como el desempleo y otros como la discriminación y no tanto y no directamente el hecho de que procedas de un país extranjero de acuerdo y lo mismo pasa en ciertos barrios y en ciertas cuestiones donde hay una tasa de inmigración alta donde si había una correlación entre una tasa de inmigración y criminalidad coincidió también con que había una serie de condicionantes una serie de contextos que estaban provocando esa violencia vale y además es más un número considerable de investigaciones demuestran que a pesar de que el contexto social de acogida influye en el comportamiento criminal de los residentes inmigrantes y nativos en numerosas ocasiones cuando se comparan ambos grupos se observa una menor tasa de delincuencia de los inmigrantes y eso sin tener en cuenta los sesgos racistas que hay en eeuu que provoca que por ser negro por ser latino te caiga más pena te detengan más etcétera todos los estudios sociológicos económicos y de todo tipo demuestran que no hay absolutamente ninguna relación entre criminalidad y delincuencia punto y final vale no hay más historia continuamos en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil sino la ley islámica que hay barrios en europa donde las mujeres no pueden ir solas ni vestidas como les apetezca que las violaciones en manada han protagonizado con crudeza el verano también en españa ustedes lo saben pero de eso no quieren hablar porque no les parece una parte del problema y esta barbarie porque es barbarie allí donde un grupo se impone a la ley ya está llegando a nuestro país por culpa de su responsabilidad esto es mentira y punto es cierto que hay barrios en europa en madrid etcétera donde es complicado que un policía entre porque son barrios de especial criminalidad de especial provee pobreza tenemos cañada real tenemos las tres viviendas tenemos las casas rosas hay sitios donde la criminalidad es más alta por las condiciones en las que lleve la gente por la falta de servicios por muchas cuestiones pero no tiene nada que ver con la inmigración y lo hemos demostrado antes esa relación que hace además de racista y xenófoba es clasista de cojones hay barrios que por culpa según le preocupa de los inmigrantes no impera la ley que no está pasando en francia y está pasando aquí también y no tiene absolutamente nada que ver de hecho precisamente la gente que la gente inmigrante que vive ahí es la que menos tasa de delincuencia presenta pues la gente nativa la que vive ahí sabe moverse y sabe y sabe cómo eludir la ley y trafica etcétera o incurren otro tipo de delitos y hay estudios que lo demuestran ya os los hemos enseñado en ese artículo del diario punto es pero ese miedo de hay barrios en francia y en otros países donde hay getos no lo que hablábamos antes con mamadú hay que todos donde impera la ley se alelas haría tal con cuáles gustaría saber en cuáles que nombre alguno algún caso específico la verdad como no tenemos ahora un caso de una mujer que le obligaron que no sé qué que hubo a un altercado con la policía no sé que no sé cuántos pero en que va a dar al sol de la policía reconoce las no gozones en 40 y luego lo buscas y sólo encuentras el mismo nombre del mismo agente de la policía que es el sargento no sé quién eso ha pasado pero eso pasa ese artículo fue un bulo exactamente exactamente el artículo fue un bulo y que eso va a llegar aquí a españa o sea es una manera de crear un enemigo fabricar un enemigo meter miedo de eso va a pasar aquí y la culpa de los progres y las mafias y no sé qué no es que estás utilizando la tribuna del congreso de los diputados para mentir descaradamente para meter miedo a la gente es que no tenía que estar prohibido es que me parece alucinante este despliegue de xenofobia a costa de tener el público me parece vamos pero te dirán que libertad no no sí sí no es que nos censuran a donde tanto donde te censuran colega pero si subes a decir cualquier barbaridad en uno de sus 15 canales 15 canales sí 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 me están censurando y lo digo desde un montón de altavoces que tengo soy la víctima y lo digo desde mis puñeteros privilegios vamos que me parece vamos es que es alucinante seguimos esta misma semana hemos tenido conocimiento de nuevas manadas de salvajes intentando violar a mujeres pero como sus autores son extranjeros quedan convenientemente silenciadas por el feminismo esta es de ayer mismo una manada intenta violar a una joven en quintanamanbirgo tres individuos de magrebí ilegales residentes en boada de roa la atacaron en las bodegas aunque la víctima se zafó de verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales en su mayoría musulmanes no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones con el aumento de agresiones contra las mujeres contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes no no y adrián te va a traer un nuevo estudio dentro de muestra vale el último informe de delitos de odio hecho por el ministerio del interior quien los produce porque cuando como y de qué tipo nada de 2021 si se hizo el año pasado sobre 2021 perfil no sé si se ve bien lo pongo aquí para que se vea de puta madre perfil del autor por ámbito de ahí ese y sexo para empezar de las 743 detenciones e investigaciones y denuncias por delitos de odio es que tiene en cuenta un rango amplio 600 son hombres a pesar de 700 600 son hombres sólo no interesa tanto decirlo vale es decir 6 de cada 7 pero es que además por racismo y xenofobia delito de odio por racismo y xenofobia 310 la mitad de todos los delitos de odio ya te hace sospechar que la mayoría que no van a ser inmigrantes vale luego el segundo puesto estaría por orientación sexual luego por ideología luego por razón de sexo género etcétera y luego los otros que son más más pequeñitos vale pero vamos la mayoría por racismo y por xenofobia de acuerdo a pesar la edad evidentemente pues cuanto más mayor hasta la edad media más o menos luego esto es normal esto para en todo tipo de delitos prácticamente nacionalidad de detenciones e investigados de los 700 y pico que hemos visto 562 españoles es decir el 75,64 por ciento de los delitos de odio los producen nativos y el 24,36 por ciento de los delitos de odio extranjeros lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que la mitad de los delitos de odio son por racismo o por xenofobia por lo tanto es falso es falso porque además de la cantidad de inmigrantes que hay aquí lo vemos los que proceden de de áfrica son el 983 por ciento o sea una ridícula minoría en comparación vale los que producen delitos de odio es decir uno de cada diez delitos de odio los produce una persona de origen africano por lo tanto y luego diréis no pero es que en los delitos la gente inmigrante está sobre representada exacto estás porque si hay un 15 por ciento de inmigrantes y representan el 24 como 36 por ciento quiere decir que están sobre representados en cuanto a la mayoría de los delitos pasa con casi todos los delitos menores y tiene que ver con la situación socioeconómica de esta gente y y bueno yo demás todavía más yo creo que al menos tan relevante o igual más el tema de cuál es la población migrante que se encuentran o quien migra o mejor dicho quienes no migran o migran menos sabemos que seguro migran menos los niños pequeños generalmente suelen venir por reagrupación os lamentablemente de vez en cuando alguno por otros métodos y las personas muy mayores entonces tienes a unas personas no que generalmente están entre la edad la edad de ser jóvenes no y adultos y encima tienes una mayor proporción de hombres que de mujeres entonces claro hacer la comparación de peras y manzanas está feo no decir toda la comparar toda la población migrante con toda la población del país al bulto pues no posiblemente si lo comparas estatificando es decir hombres con hombres y tal te va te va a salir que la taza de delincuencia es la misma o menos no en algunos estudios claro así es esto es una cosa que obviamos muchas veces no es decir es decir ya se está desmontado la paraeta con esto vale pero bueno vamos a seguir de verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de la mentira desde que el señor sánchez se vistió de superhéroe con el acuarios con la fuerza del dinero de los españoles y trajo a nuestros puertos aquel otro barco españa ha recibido 71 mil 577 inmigrantes según el ministerio de interior no coincide parece ser con las cifras que hoy nos da aquí la señora calvo y eso es lo que el ministerio interior ha podido constatar porque probablemente serán muchos más por la naturaleza de la inmigración ilegal haciendo cada vez más abultada la factura de los servicios sociales de la seguridad y de nuestra convivencia y esa factura quién la paga quién paga el dato lo pagan ustedes lo pagan los poderosos los pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos no esa factura la pagan por supuesto una vez más los españoles de a pie mientras ustedes desde sus tribunas desde sus mansiones amuralladas les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos no les obligan a trabajar el doble cobrando lo mismo para que todos esos ilegales víctimas o clientes de las mafias y de las ongs tan gubernamentales reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles saben voy a parar que ha dicho muchas cosas vale muchas cosas la primera está vinculando todo el tiempo inmigración mafia y ongs como si eso fuera un axioma vale como si las ayudas sociales y la renta de inserción la recibieran esas personas las personas que dirigen una mafia por ejemplo y además está diciendo que todo eso le cuesta dinero a los españoles vale puesto eso es mentira lo de las mafias es un mito existe las mafias pero es ridícula ridícula su influencia en cuanto al tema de la inmigración sí que hay gente que vive de montar viajes de montar patera de montar barcos pero no lo mismo eso que una mafia ojo y esta connivencia entre un eje y mafia no existe se ha dicho mucho del open arms pero siempre se ha demostrado que era mentira que era un culo vale y luego está el tema de que las personas migrantes le cuestan dinero al estado español ya hemos dicho que caer en este marco del debate es falar vale porque significa tener en consideración a las personas migrantes como si fueran o sea desde el punto de vista únicamente utilitarista o economicista no de es bueno que venga porque es bueno para el país cuando en verdad tienen todo el derecho a estar aquí porque son derechos humanos pues son personas humanas y tienen derechos humanos y se tienen que respetar sus derechos y punto vale si eso supusiera un coste para el estado español pues se debería de asumir ese coste porque los derechos humanos la democracia las libertades no deberían tener coste no se deberían de calcular en base a cuestiones económicas si el hecho de que viniera personas migrantes le costara dinero al estado español habría que hacerlo exactamente igual porque son personas humanas baja la redundancia vale eso para empezar pero que además es que encima es bueno para la economía de un país y aquí tenemos a nuestro compañero francisco núñez que vino aquí hace un par de semanitas o tres o más no me acuerdo aquí en tweets que hace unos años escribió un artículo sobre que los inmigrantes aportan al estado más de lo que recibe dice que la evidencia empírica muestra que la inmigración es económicamente beneficiosa porque aumenta el consumo la innovación no reduce los salarios y puede contribuir a aumentar la productividad vale y bueno en este artículo se desmonta el hecho de que suframos una inmigración una invasión migrante o algo así una inversión migratoria vale y también hace un estudio una pequeña disertación sobre los efectos económicos de la inmigración donde cita varios estudios donde los inmigrantes aportan más de lo que reciben a nivel de impositivo etcétera 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 aquí lo dice el saldo presupuestario de los hogares inmigrantes en españa es como calculó el economista jay martínez positivo incluyendo por el lado de lo que aportan los hogares al estado el irpf cotizaciones del trabajador y en el caso de las barras azules cotizaciones del empleador por el lado de lo que reciben se cuentan prestaciones de paro pg de supervivencia enfermedad de invalidez ayudas al estudio a la vivienda por hijos y por familia no se cuenta salida de educación porque no porque al final es algo que reciben todo el mundo vale no es una cosa que tú puedas pedir como lo reciben todos por igual y aquí están las cifras luego también un tópico muy dicho baja la inmigración los salarios una de las mayores preocupaciones que suelen tener respecto a la inmigración es la posibilidad de que la llegada de inmigrantes dispuestos a aceptar salarios más bajos que los del país que los acoge provoque una bajada de salario de los nativos según la encuesta de san latic 3 inmigrantes en 2011 más de 40 más de 40 por ciento de los españoles creían que esto ocurría pero está justificado con la encuesta los economistas rafael carrasco juan jimeno y cabina ortega estudiaron el efecto del aumento de inmigrantes con permiso de trabajo en españa entre 93 y 99 y el incremento de la proporción entre 99 de 2005 son los salarios de los nativos concluyeron que la entrada del mercado laboral de tales inmigrantes no tuvo efectos significativos sobre los salarios de los españoles y hay como 27 estudios empíricos sobre esta materia que contradicen todos los bulos que la extrema derecha cuenta sobre la inmigración y luego sobre los derechos de que los inmigrantes los que tienen el trabajo lo mismo vale es un poco largo el estudio pero muy interesante es una es una compilación de estudios muy interesante sobre que todo esto es mentira pero es que además si a vos se preocupa tanto el salario de los españoles porque votaron en contra junto al pp en europa para garantizar que los salarios mínimos para garantizar salarios mínimos que permitan vivir dignamente a los trabajadores o sea como se puede arrogar vos la defensa de los derechos de los trabajadores que tienen un salario digno etcétera 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 cuando luego vota en contra o se abstiene de manera sistemática a toda medida que favorece al trabajador incluyendo cuestiones como la reforma laboral el aumento del salario mínimo o el ingreso mínimo vital que si no recuerdo más se abstuvo se utiliza la arma arrojadiza de la defensa de los derechos laborales para lanzarla contra las personas migrantes como diciendo no no si tienes un bajo salario por ocupar el migrante si te quedas sin trabajo es por ocupar el migrante si te quedas por ayudas por ocupar el migrante y luego yo mientras legislando en tu contra o sea la cara de cemento armado la cara de cemento armado y las votaciones en el congreso son públicas aquí es imposible mentir luego sobre el tema de las mafias vale pero también sobre inmigración e ingreso mínimo vital también ha habido muchos bulos sobre que los que están cobrando la el ingreso mínimo vital que es la ayuda esta que aprobó el gobierno se la llevan todos los inmigrantes o que nada más llegar en patera te la dan porque que nada solo por llegar tienes ayudas un bulo que se ha dicho muchísimo y en mentira en este artículo también lo demuestra vale no es cierto que las excepciones en las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital haga referencia al tráfico de personas porque la trata y el tráfico de personas no es lo mismo sobre imágenes que se difundió en su día que hacían creer que pasaba roguínez estaba haciendo cola para solicitar el ingreso mínimo en el consulado etcétera etcétera un montón de bulos además muchos emitidos por box mira de hecho esto lo dijo a bascal todas las personas que lleguen en batera tengan derecho a cobrar la renta de la renta en relación al insomnio vital pero es falso punto como hacer verdadero es falso vale y luego el tema de las mafias lo abordaremos en el siguiente vídeo que que a bascal como que se explaya más no que en este es bastante cortito vamos a seguir viéndolo ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un mena y cuánto reciben en españa las viudas cuánto recibe la señora que más ha cotizado en españa en toda su vida probablemente lo saben y les da igual así que esta afirmación guarda relación con un famoso cartel que box colgó en el metro de madrid durante la campaña de las elecciones a la comunidad de madrid donde básicamente bueno el cartel ponía había una foto de una señora mayor en un lado y una foto de un chico con la piel oscura y un pañuelo palestino y ponía algo así como un mena 4 mil 200 euros tu abuela 400 euros raíz de el salto alto hola qué tal bienvenidas del salto vayan pasando estábamos aquí desmontando al señor santiago abascal y culos racistas qué pasa gente qué tal muy buenas a la gente del salto por aquí qué tal bueno no espero que nos conozcáis hoy qué bonito gracias por tu trabajo que hacéis ahora muchas gracias venimos del salto y antes de pandemia vale vale ha habido salto y salto muy bien muy bien nos nos alegra los de pandemia a ver si hacen raíz o lo que sea no que bien de pandemia aquí de pandemia claro pandemia habrá hecho sal de raíz al salto y luego vienen muy bien nosotros aguantamos pues nada estábamos eso lo que estaba comentando desmontando bulos de voz sobre racismo inmigración xenofobia y un largo etcétera estábamos comentando este vídeo que se llama el vídeo que los progres y las mafias de la inmigración no quieren que veas y estaba estábamos comentando el tema de el cartel que colgaron los de box en el metro diciendo que pues eso ponía un mena mena es el acrónimo de las siglas de menor extranjero no acompañado hace referencia a los menores de 18 años inmigrantes normalmente en situación irregular que no tienen padres y tutores a su cargo y por lo tanto se encarga al estado de ellos en centros de acogida etcétera vale que hay que diferenciar por ciento de centros de primera acogida centro de menores y centro de menores extranjeros no acompañados o no tutelados los de box utilizan la palabra mena de manera despectiva y les han culpado un montón de movidas en madrid les ha ocupado de la criminalidad y al final menas en toda la cueva de madrid no hay ni trescientos son además bueno el término mena ya decimos que es bastante controvertido de hecho que hay un término nuevo que ahora mismo no recuerdo y el defensor del pueblo también pidió que dejase utilizarse por como lo están utilizando no por ejemplo por como box ya utiliza a veces ni mena no sino que utiliza muchas veces el menas de manera común que te suena como banda latina no como que deshumaniza como que que tal y cargan a las de menas de menas que relacionado con las bestias no y de joven hablamos de niños y adolescentes y creado cuando un chaval de 11 años es increíble tranquilamente la cuestión es que en este cartel ponía eso 4.200 euros un mena tu abuela 426 algo así haciendo referencia a la mínima pensión y demás pues bueno lo que sabemos que el cartel es es que vamos es es falso no sea es falso de todo por la comparación es decir el mena no de los menores que no acompañados que están aquí no no se les da 4.200 euros que es lo que sí que se le da a la señora que cotizado ahí están incluyendo los gastos que pueden haber en cuidar a esa persona vale porque como es un menor requiere unos cuidados que no puedes obviar es decir de educación de vivienda y tal y que bueno como ahora vamos a ver no es este cálculo o sea lo puede hacer para todo durante que es muy engañoso no porque por ejemplo el tema de los presos o todas estas cosas que no lo hace es una comparación realmente falaz y que no tienen exactamente exactamente en ese cartel se daba a entender que le daban una paga de 4.700 euros al mena y a tu abuela 426 euros de pensión que es que bueno lo de la paga de 4.700 euros es mentira mentira no recibe los menores extranjeros no recibe ninguna paga vale pueden recibir una pequeña asignación para sus gastos porque es muy pequeña 15 euros y luego la pensión pues depende mucho de la persona que haya contribuido los 426 euros en la presión mínima pero puede ser creo que la media de las pensiones están 1800 euros 1200 no acuerdo en que estaba vale y la pensión de vida de vida de edad máxima creo que está en mil euros o 900 y algo actualizado con el ipc supongo que si la cuestión es que de dónde saca esta cifra esta cifra sacar de lo como decía mi compañero juan fran del mantenimiento de estos menores en los centros vale pero que se encarga en el caso de madrid el con la consejería de políticas sociales de madrid vale en 2020 se dedicaron 96 millones de euros son vendada para el estado pero nada a 1900 plazas en centros de acogida lo cual equivale a un promedio de 4.000 euros por plaza es decir se aleja bastante de los 4.700 que dice el cartel pero es que además dependerá mucho el tipo de centro de como sea de las instalaciones y del convenio del convenio que tengan pero al final son cuatro mil pavos al año de media al mes perdón de media media es el cálculo es al mes sí sí es el mes el mes piensa que es el o sea es el centro más todos los profesionales que tengan más la comida más llegaron aquí pone que en 2020 se dedicaron 96 millones de euros a mil novecientas plazas en toda acogida que claro los cuatro mil euros esos carlos se referían al mes claro y supone que es o sea es un coste de todo el mantener el centro mantener los psicólogos infantiles todo el servidor material esos servicios claro cuando es una persona que no tiene familia además lo curioso de los mena es que la mayoría son españoles o comunitarios o sea la mayoría de los mena perdón la mayoría son comunitarios y además la mayoría de menores en acogida son españoles no vienen de fuera vale pero esto se lo callan al el hecho el número de menores trans no acompañados es muy pequeño ya digo que cuando box y toda esta campaña criminalizadora que te digo que ahí me recordó a lo peor de me acordó muchos judíos porque como se convirtió una minoría muy pequeña en el principal problema menos en esa época habían entre habían menos de 300 unos 260 250 en toda la comunidad del artículo exactamente pues bueno vamos a acabar el vídeo y luego ponemos el siguiente que es más cortito y ahora vicepresidenta contésteme si puede cuánto cuesta la migración ilegal a los españoles cuánto cuesta mantener los centros de menas 14 mil ha dicho usted cuánto dinero cuánta delincuencia cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde bruselas en españa y se lo tengo que recordar porque parece que se les ha olvidado una seguridad social en quiebra más de tres millones de parados y millones que aún estando trabajando tienen salarios de miseria y por cierto muchos de ellos inmigrantes legales que han llegado a españa cumpliendo con nuestras leyes y con el propósito de integrarse y que tienen por supuesto nuestra bienvenida nuestro respeto y nuestro reconocimiento abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles porque eso es exactamente el deber que ustedes tienen encomendado y para el que los ciudadanos les han votado muchísimas gracias me hace mucha gracia esta insistencia en que los inmigrantes legales son bienvenidos pero claro imagino que estos son negros no por el claro cuando le dijisteis a serigna en valle que le ves a repatriar es un inmigrante legal él está regularizado en españa es decir este intento de dividir a la población inmigrante entre buenos y malos legales e ilegales hispanohablantes y moros es una manera de conseguir esa legitimidad de la que hablábamos antes no ese concepto de identidad y de que cuanto más te acerques a su concepto de identidad de los buenos los legales los que compartimos los valores entonces más se te disculpa pero es que encima es una disculpa que muchas veces es cara a la galería porque ya hemos visto que si tiene la piel muy oscura da igual que seas irregular regular o que cagues de pie sentado si es mentira ya hemos visto el tema este de la cuestión de cuánto le cuesta la inmigración a los españoles y ya hemos visto que nada que al revés que mejora la economía del país por lo tanto que insisto esto es caer en el marco de la extrema derecha no se debe evaluar la inmigración o aplicar políticas que ayuden a las personas migrantes en función de la utilidad que tengan los inmigrantes para el país sino simplemente porque son personas igual que gastar dinero en los centros de mena entonces primera acogida centros de menores eso es positivo para proteger sus derechos punto luego si uno delinque se le aplica la ley como se le puede aplicar a cualquiera pero gastar dinero en proteger los derechos de la gente vamos porque hoy se quejan hoy se quejan del dinero que se dedica a los menores extranjeros luego del dinero que se dedica para violencia de género luego del dinero que se dedica para delitos de odio a personas homosexuales y al final el dinero se dedica a su propio chiringuitos para las asociaciones antiabortistas para colocar los 10 mandamientos en clase y al final es una manera de ir legitimándose van recortando derechos alrededor de todo aquello que conforma la otredad el exogrupo lo que no los que no consideran españoles de bien pero poco a poco se llama por la gente que tiene a por la gente más humilde por la clase trabajadora una vez tan convencido de que el enemigo es otro pueden hacer y deshacer a su antojo lo está moviendo en hungría lo está movido en polonia y así se empieza así se empieza atacando por lo que está más lejos y poquito a poco ir acotando ir aportando ir aportando primero me quejo del dinero luego los relaciones con la criminalidad luego les culpo de todo y yo que se gira empezó así sabes entonces mucho cuidado mucho cuidado porque por ejemplo así como ha dicho adrián empezaron en hungría vale es decir en hungría y también en polonia un caso muy parecido en el primer enemigo no fue la población lgtb que es el caso actual si no fue la población migrante y qué pasó que se hizo un país tan hostil hacia la población migrante y hacia la población migrante regular que dejó de ser un país atractivo también es verdad que la situación económica de ambos países pues no era muy buena en su momento pero bueno consiguió consiguió hacerse un país terroríficamente hostil vale para ellos qué pasó cuando el gobierno por ejemplo de hungría necesito señalar a otro grupo de los mares de hungría porque ya la inmigración no podía culparla porque la tasa de inmigración cayó en picado y los inmigrantes no querían quedarse vale entonces ya fueron a por las personas lgtb son el problema de hungría no sé qué no sé cuántos no como ha señalado adrián siempre van a necesitar señalar a otro no siempre a ver a alguien del exogrupo y van a ir a por él y de paso nos van a quitar derechos a todos en el proceso exactamente bueno vamos a ver este otro vídeo que va sobre ceuta y se llama así es hora de oponerse a la inmigración masiva e ilegal queridos amigos de frontera sur las oligarquías políticas mediáticas sindicales y patronales han rendido nuestras fronteras han regado de dinero público a los traficantes de personas que hacen un negocio con el drama de la inmigración me gustaría saber qué oligarquías sindicales empresariales y políticas han dado dinero a las mafias de la inmigración qué sindicato qué empresa qué organización qué asociación qué político y qué administración ha dado dinero a mafias para que traigan aquí inmigrantes lo he dicho así como de recorrido vale para que no le preste mucha atención de papá papá para alguien me puede decir quién por qué dice eso y no aporta ningún dato esto obedece al discurso antipolítico no de rebeldía antisistema del que se intenta apropiar no es como decirte las élites económicas políticas que nos gobiernan sobre que están provocando esta inmigración masiva porque les interesa eso lo que están diciendo porque son traidores a la patria porque atendan contra los españoles porque no son españoles de bien por lo que sea vale entonces tú señalas al culpable señalas al enemigo y luego ya puedes decir cualquier subnormalidad pero es que flipase cuando él pertenece a dos élites a la política y a la económica sindical no y empresarial que yo sepa abascar no tiene ninguna empresa pero vamos la quebró la que tuvo exacto vamos su partido otra cosa no pero lleno de élites hasta arriba quiero decir tú ves quienes conforman box y son las élites sociales de este país recibe tienes o altos funcionarios o empresarios o nobles yo creo que es el partido que más nobles tiene si muchas veces lo que hacen es dejar el nombre con un apellido solo porque como dejen los dos empieza a ver apellidos compuestos y dobles compuestos de cuatro súper locas y claro los conden porque no les interesa si la mitad son altos funcionarios del estado gente que era rica que te cuentas la historia de su vida no hay cuando estaba en nueva york cuando tal cuando era pequeño y luego viaje a otro país y no seguir en cuenta para tenías tú para hacer todas las cosas no y luego al antonato de las élites pero si los si los más financiados por las élites en este país es vosotros si en 2019 te recibisteis más donaciones privadas que el resto de partidos juntos de ámbito estatal que quede chiste de ámbito estatal y regional también porque si podemos meter a compromiso ahí no pero me refiero a la suma creo que no recibieron más que todos los partidos juntos sino que que pp psoe ciudadanos pnp compromiso bildu pdk estaban varios no todos pero también como casi todos sí increíble han abierto de par en par las puertas de nuestro país a personas que no comparten ni nuestra cultura ni nuestra manera de ver el mundo y la vida y o sea cuál es el problema que venga aquí gente que no comparte nuestra manera de ver el mundo y la vida que luego decís que la izquierda somos sectarios es que no queremos hablar con gente de nuestra ideología no queremos debatir con gente que no sea de nuestra ideología no queremos hablar con gente de que no sabe nuestra ideología y los primeros que se están quejando de que viene a españa gente que piensa diferente soy vosotros viene gente que no comparte nuestra manera de ver el mundo y la vida bueno a lo mejor tiene otra manera de ver el mundo y la vida que es interesante y puedes aprender algo a bascal o sea ese es tu argumento para que no venga gente que piensa en diferente la libertad y adoctrinamiento pero en verdad eso que ha dicho dice mucho de él porque en el debate este de por qué hacen una década y una arena con el tema de la inmigración es decir de por qué son muy hostiles pero dicen cuando te cuelan una cosa de atoque con la inmigración es por esto que ha dicho por ni nuestra manera de ver el mundo y la vida porque tiene una guerra total contra los que él considera que no comparten su manera de ver el mundo y la vida que los engloban a la población migrante de áfrica pero a su vez quieren fomentar también un poco entre comillas porque luego a nivel legal no estaban claro la población de américa latina porque en su cabeza está que es la población muy cristiana y que por tanto también conservadora y que va a ser fácil que se vengan aquí por los voten a ellos no entonces yo creo que es muy revelador a veces estas cosas que dice totalmente si me dice gamer man core en cambio tiene problema con que venga junken por sí que es el mismo extremista no no de hecho nunca está dentro javier ansoleaga también ha dicho las ha hecho una reflexión interesante la desafección política hace que la gente renuncie a informarse mientras menos gente mire más fácil es robar y además alimenta la abstención actitud absurda sí sí yo creo que la resumido lo ha resumido bastante bien la verdad la desafección política que es uno de los grandes más de nuestros días aumenta todas estas cosas y además esta gente está muy interesada en que eso aumente eso o el enfado han mirado para otro lado mientras se pisoteaba y se agredía a nuestros agentes han permitido que la inseguridad se adueñe de nuestros barrios y se cebe con las personas más vulnerables han conseguido que se multipliquen los problemas de convivencia eso sí siempre lejos de sus mansiones de esto no voy a añadir nada porque es lo mismo que se ha comentado en el vídeo anterior no hace falta que desmonte otra vez esta relación entre criminalidad de inmigración que es falsa y de sus urbanizaciones privadas han posibilitado que se deterioren las condiciones laborales de nuestros trabajadores y han dejado el terreno libre para que el islamismo más radical se expanda con nuestro país han logrado en definitiva que muchos españoles se sientan extraños en su propio país en sus propios barrios y no han dudado en señalar con descalificativos etiquetas e insultos a todos aquellos que han osado levantar la voz a todos aquellos que se han opuesto a esta increíble deriva multiculturalista es la deriva multiculturalista del gobierno con marlasca la deriva multiculturalista es que además me llama mucho la atención como efectivamente como ha dicho el progre miguel señala el que ellos viven en sus mansiones en sus condiciones privadas digo que tu casa vale un millón y pico de euros que la de espinosa de los monteros vivía en una mansión ilegal en una mansión que era parcialmente ilegal que valía no sé cuántos cuando no se valía 300 mil euros la compró para venderla por un millón o algo así no sé una locura de estas o la compró por cien mil va a venderlas por 500 mil no sé o sea que era en una cosa cara cara de vender yo no creo valente por tres millones o algo así que me estás contando vamos a acabar de ellos sus urbanizaciones pero si los que eres ricos antes muchos y ahora queréis vosotros que son movilizaciones privadas es es que la herida multiculturalista los inmigrantes llegan los que llegan la política de fronteras es la que es la de inmigración es la que es y no es precisamente muy abierta lo hemos hablado antes como amadur o sea que tonte la herida multiculturalista que está cogiendo el gobierno la gente de los países y metiéndolo adentro ya lo hemos dicho en población migrante en españa oscila entre el 12 y el 14 por ciento 15 10 según la época creció sobre todo en los 90 y los 2000 en la época de bonanza y luego se ha mantenido más o menos estable hay una muy buena parte que viene de europa una muy buena parte que viene de latino américa que a ti te parece bien y luego una parte que viene de áfrica es algo masiva irregular la mayoría multiculturalista que hay españoles que se sienten extraños en sus propios barrios ya me dirás tú en qué barrios se sienten extraños los 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 españoles hombre si estáis todo el puto día metiendo miedo con el tema o si se van a asustar al final pero yo puedo entender que hay barrios donde la población migrante es mayor o es tiene más gente más presencia por ciertas condiciones de pobreza pero si quieres solucionar las condiciones de pobreza y que eso no suceda no sé hay leyes de vivienda servicios públicos políticas sociales que pueden evitar eso evidentemente si todos los migrantes se van a vivir al mismo sitio desde luego el que iba ahí puedo entender que sí que sí que se sienta extranjero que sienta que dónde está pero vamos generalizar eso es que el otro día también en un vídeo han entrado en cuatro años 200.000 migrantes que bueno para que si se han quedado o no es lo mismo que toda la ciudad de granada y hombre pero no se van a ir todos a ir a granada hay 47 millones de españoles y mucho terreno vacío mucho 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 es que de verdad que es increíble como toda la ciudad de granada no te jode claro y yo que sé y tu partido tiene tantos militantes como muchos municipios y no sé que esas comparaciones absurdas de verdad y los ranaínos no es que de verdad a todo aquel que se ha atrevido a disentir en ceuta lo sabéis bien pues nadie sí como la concejala esta que vino aquí como se llamaba hostia se me ha ido el nombre tenía la punta de la lengua la de movimiento ciudadano de ceuta si lo sabéis chat cómo se llama fátima eso fátima no me salía me salía otro nombre raro fátima fátima joseín o algo así es que dice a quien se atreve a disentir en ceuta sufre la ira de no sé qué no sé cuánto no es por nada pero exacto fátima joseín por nada pero fátima que es una mujer que piensa radicalmente de manera radicalmente puesta a ti que defiende el discurso contrario me parece que es la concejala que más ataques ha recibido con concejala perdón en el diputado de la asamblea de ceuta la diputada de ceuta que más ataques ha recibido con diferencia y además por parte del diputado de box siempre dice barbaridades dice barbaridades contra ella sabes ella la víctima por defender los derechos de las personas en general las migrantes en particular también es que además es una cosa que nos comentaba que venía a cabeza no sé qué es que considera esta gente o no español claro porque claro el tema es que te dicen que no sé cuántos inmigrantes han entrado pero es que luego estos prejuicios también están hacia los hijos de las personas migrantes no ves que esta gente no son españoles vale que todo es muy nazi no el tema de de bueno en españa es verdad que la legislación está el yus sanguinis pero en otros sitios porque no está muy relacionado con el nazismo no y sobre todo de los derechos y dices esto de que el hijo de un migrante tú digas que no es tampoco es español no dices por qué o sea porque va a tener parte de la cultura de su padre parte bueno problema hay que si eso ocurre en fin que ha padecido como vosotros las devastadoras consecuencias del efecto llamada en ceuta conocéis lo que es sentir el efecto llamada es que ya se ni lo comento sabes que eso es el efecto llamada es burro racista de hace 15 años que sí das ayudas y servicios públicos y tal va a venir un montón de gente para aprovecharse de ellos al falsísimo falsísimo lo del efecto llamada es que no lo vine a comentar falsísimo se ha demostrado falso partido por pasiva solos y desamparados lo que es sufrir en vuestra propia carne las secuelas de una invasión lo que es que nadie ponga vuestros intereses y preocupaciones en primer plano la migración ilegal y descontrolada es un arma afilada en manos de los poderosos un instrumento para tenernos callados sometidos domesticados y por eso son tan importantes los foros como frontera sur los espacios esta estrategia de los poderosos para tenerlos para tener a la sociedad callada en silencio y sometida a base de aumentar la inmigración no me queda claro o sea cuál es la relación lógica que se establece aquí si aumento la inmigración tengo a la población más sometida porque o sea es al revés en general los aumentos de la inmigración han provocado descontento social por cuestiones racistas discriminatorias etcétera 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 o sea la relacionar la llegada de gente extranjera al país con que la sociedad esté sometida para yo no conozco ningún estudio sociológico que relaciona ambas cuestiones ambas cuestiones es un arma de los poderosos para que la gente esté sometida que no sé si aquí hace referencia a blanca alergia o algo así es que es lo que te iba a decir yo a mí lo único tío que dice cosas de este estilo son los nazis que en su teoría del plan caler y no la teoría está de que hay un reemplazo probación poblacional porque la raza blanca es superior no entonces la mezclas creando una raza mastiza que no tendrá ni patria ni mi lugar ni está adaptado a un entorno no que verá como suyo y que además es más sumisa a los grandes poderes que son los judíos ya una puta fascistada que eso puede ser un neonazi y que ese tío te dice pues bueno con otras palabras y que otros más modernos te lo dicen bueno de manera más bonita pero están refiriéndose a estos conceptos claro es que no tiene otra explicación porque en todo caso el aumento de la inmigración sobre todo si es rápido sí que es verdad que puedes causar un conflicto de convivencia no son puede pasar de gente nueva con otra cultura con otro idioma tienes que encargarte de eso y aunque pueda ser positivo para el país y todo lo que tú quieras da pie pues a que suba la extrema derecha por ejemplo todo lo contrario tener a la población sometida claro el plan caler y va de eso no de que las élites quieren conseguir una sociedad más sumisa a base de la mezcla de razas porque la raza blanca es superior y no sé cuántas tonterías más que es donde encontrarnos y construir una alternativa intelectual al buenismo y al cosmopolitismo y la raza blanca la inmigración de los años de ilegal que termina con la tranquilidad en nuestras calles que liquidan nuestras cosas que esa es otra se hace referencia al plan caler y está criticando en la mezcla de culturas y vamos joder de españa justamente arios la raza pura española la raza pura española conquistas laborales y que diluyen nuestra identidad es hora de decidir y si no lo hacemos nosotros otros lo harán por nosotros es hora de defender la frontera sur no de los inmigrantes sino de tantos gobernantes burócratas directivos de grandes empresas sindicalistas y medios de comunicación que los utilizan para conseguir imponer sus agendas ideológicas es hora de proteger nuestras fronteras este rollo de fronteras invasión aquí un militar de fondo no en el vídeo además en la época pidió que buques rodear a las islas canarias cuando tú planteas un escenario como una guerra hay defendidos atacantes enemigos aliados los buenos los malos nada facilita más un discurso identitario de este tipo o supremacista incluso que un enfoque beligerante plantear todos los escenarios como una guerra incluyendo los debates con un ataque y una exo grupo y en el caso de la inmigración vamos lo tienes lo tienes facilísimo pero además a mí me gustaría hablar un poquito del tema de las mafias aquí un artículo del salto por cierto porque estamos aquí donde hay un estudio bastante bueno que incluye entrevistas y demás de cómo funciona exactamente la inmigración africana hacia las islas hacia andalucía ceuta melilla etcétera y hasta qué punto las mafias tienen o no un papel relevante en esta cuestión y la conclusión del estudio es que es que es un mito es que es un mito es un rato que se ha inventado la extrema derecha y no voy a leer todo el artículo pero sí que os invito a que lo a que lo veáis empieza diciendo nuestro esfuerzo común es ante todo luchar contra las mafias las mafias que trafican con personas y pueden su vida en peligro ustedes los periodistas han informado en los últimos días de las trágicas muertes en el mar de varios migrantes personas que se encuentran en una situación de la cual se aprovechan estas mafias por eso uno de nuestros principales objetivos en la lucha contra las mafias esto no lo dijo abascal lo dijo fernando grande marlaska en noviembre de 2020 la misma fecha en la que abascal sacó el vídeo que acabo de desmontar por lo que había pasado en canarias cuando vos pidió que buques de guerra rodearán las islas para evitar que las paredes a llegarán cuando esta barbaridad que el ejército lo dijo que dice payaso y de que de militar te diga está siendo muy facha exactamente lo cual dice mucho de abascal o del militar uno de los dos madres y a partir de ahí pues también surge un poco el debate con el tema de las de las mafias y aquí en un discurso de poco más de ocho minutos tal y como recoge el salto grande marlaska utiliza 11 veces los conceptos mafias y redes que trafican con personas un ejemplo que se denominan ciencias sociales encuadre o framing lo que aquí llamamos muchas veces el marco del debate que es el complejo fenómeno de la migración se reduce a un problema de seguridad una batalla del bien contra el mal lo mismo que estamos analizando vale no hace falta ser el extremo a derecha para defender esto el ministro pinta una imagen de delincuentes sin escrúpulos responsables de la muerte de inmigrantes vulnerables vale la comisaría europea y hojas no está de acuerdo enfatiza la importancia de hacer frente a estas redes delictivas de manera conjunta con los estados miembros a mí esto me recuerda mucho al tema del lobby gay no de yo no estoy en contra de la gente homosexual estoy en contra de los lobbies que se aprovechan de ellos y al final legislado en contra de los lobbies estás legislando en contra de los derechos de los homosexuales pues aquí pasa lo mismo en la política minatoria oficial de la unión europea la lucha contra las redes de contrabando de personas ocupará la primera lugar en la agenda pero hay que tener en cuenta de que no es lo mismo trata de personas son gente que compra y vende personas para prostitución etcétera la llamada trata de blancas que el tráfico de personas vale que son las redes migratorias ella y sí que hay algunas mafias que se aprovechan de ello es que de manera bastante tendenciosa se suelen confundir los dos términos y no es lo mismo vale entonces bueno en este artículo bastante interesante donde además los periodistas viajaron a áfrica para investigar a estas supuestas mafias y demás no encontraron nada vale no lo prácticamente nada y aquí ponen cifras sobre la mesa bastante interesantes vale donde se están magnificando que existen ciertas redes delictivas para que sea la única cuestión que sea que se habla sobre la mesa y de la que se aprovecha la extrema derecha por cierto y bueno es bastante bastante interesante de acuerdo para que lo leáis es muy extenso pero bueno ya hay con ejes también que tienen datos al respecto como está indicando aquí vale y además hablando algo muy interesante en el que la extrema derecha no habla que son las muertes de la gente que lucha por llegar aquí vale el número de muertes la ruta atlántica no para de crecer la ong caminando sin fronteras ha documentado 4.000 muertos y desapariciones durante 2021 más del doble que el año anterior si cruzamos los datos de muertes de la ong con las cifras oficiales de llegadas del ministerio del interior español vemos que en 2020 un 7,4 por ciento de las personas que hicieron la travesía canarias perdieron la vida casi uno de cada diez el año pasado se dobló la proporción de muertes hasta el 15,2 por ciento a la gente se la juega y lo sabe vale pero el problema son las mafias en fin un artículo súper interesante ha trabajado de la gente del salto la verdad y bueno un poco hasta aquí esté desmontando yo creo que ha sido bastante interesante hemos hablado bastante de bueno un compendio de los bulos que la extrema derecha aquí en españa y bueno en mucha parte del mundo difunden vale en un intento de fabricar ese enemigo crear una identidad en el grupo que justifique una agenda política lo mismo que él está acusando de hacer de no es que el discurso políticamente correcto para imponer una agenda ideológica y césped y aquí quien maneja los datos reales somos nosotros todo lo demás te lo estás inventando pero te lo estás inventando en ninguno de los dos vídeos bueno se aporta el dato de personas migrantes bien perfecto es un dato público pero ya está todo lo demás se lo inventa sobre la marcha es un cuento es un relato que te cuentan para justificar el recorte de derechos y también para conseguir rédito y apoyo electoral porque claro fabricar un discurso político sobre la base de prejuicios socialmente asentados desde hace décadas es muy fácil muy fácil por ahí lo indicaban en el chat da más votos criticar la inmigración que apoyarlo y hasta aquí sería el desmontando y el programa de hoy la verdad este que el programa pues la verdad es que te digo hemos que una sección a la última pero hemos que una sección muy interesante con mamá de huyero que andemos de problemas técnicos es lo único malo pero te digo es un chico la verdad que vale la pena seguirlo en redes porque es muy interesante la verdad es que habla muy bien muy divulgativo y esperamos puede traerlo más adelante y analizar en vez de algo tan amplio como lo que hemos cogido hoy no una parte solo porque no debemos empezar a hablar del tema estábamos encantados porque es que el tema enorme podemos estar hablando toda noche con la actualidad bueno seguimos con odios sobre españa que yo creo que seguirá sino al menos durante este mes electoral porque claro habrá movimiento político muy grande el de mamadú un segundo que os lo digo el twitter es mamadú mamadú que es que escribe mamadú barra baja dieron y griega e r o lo he puesto por el chat es cierto por cierto chavales y chavalas os habéis dado cuenta de algo que ha pasado en este directo creo que por primera vez en muchísimo tiempo o para siempre a ver si nos adrián no me he quedado muteado ni más a la vez olé verdad los problemas los problemas han venido por parte del invitado bravo no ha sido adrián de hecho contribuido a arreglarlo espero bien espero no hoy he controlado más el mute para que no pasara nada hay que decir a nosotros de rabia pero a mí no lo pueden imaginar pero lo he controlado un poquito más he estado muy bien más atento al directo y yo creo que ha ido mejor por esa parte y ya está una pregunta por el chat alguna movida nada digo si hubieras venido antes habéis enterado de que hemos tenido movidas fantasma les ha tenido que ver con el diferido hemos tenido hemos oído prácticamente que cojonías que parece que venían de la casa adrián ha sido tenso nada yo creo que doce y media buena hora para retirarse nos vemos el próximo miércoles descansar mucho gracias por los apoyos y nos vemos pronto vale un abrazo buenas noches hasta luego bye muchachos